La Pousada Weekend está a 10 minutos a pie de las playas de Jeriba y Ferradurina y a 10 minutos en coche de las ruadas pedras. La Pousada Weekend, alberga un restaurante y sirve desayunos buffet. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión, minibar, ventilador y baño privado. Están decoradas con sencillez y cuentan con suelo de baldosa, toallas de baño y ropa de cama básica. El desayuno buffet se sirve en el restaurante del Weekend de Pousada, que también ofrece platos caseros para el almuerzo y la cena. En el establecimiento hay un bar. Tiene a su disposición una recepción 24 horas y un aparcamiento público gratuito. En el centro de bucios, situado a 10 minutos en coche, hay numerosos locales de restauración. La estación de autobús más cercana está a 2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com